Andas a los billetes, y no te dan cambio, hemos comprado estos, te sobran dos euros. Pero no puedes decir, ven, que no puedes comprar siempre. A vosotras botellas de agua, y ya está. A vosotras botellas de agua, y ya está. A vosotras botellas, y ya está. A vosotras botellas. A vosotras botellas, y ya está. 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 ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal!